¿Cómo andan amigos? Bienvenidos a un nuevo dominguero. Mi nombre es Facundo y espero que estén muy muy bien. Bueno amigos, en este dominguero les voy a contar qué podemos hacer con una computadora en 2021 de 40 euros. Computadora que compré en Ebay. Ebay es un sitio que a mí me gusta mucho y en el que me gusta encontrar oportunidades. Como fue por ejemplo el Hi-Fi que estoy usando para mi Mac Mini. Capítulo que les recomiendo. Les dejo acá el link. Para los que siguen en el canal saben que yo soy un inversor. A mí no me gusta malgastar el dinero. Pero siendo que muchas veces hay buenas oportunidades en este sitio, no dejé pasar esta. Conseguí una computadora de escritorio HP. Estamos hablando del modelo 8100. Es lo que se conoce como Small Factor, así que es muy pequeña. La máquina realmente vino impecable. Y lo más importante es que tiene un procesador i5. Por supuesto de primera generación. No se preocupen, vamos a ver en detalle lo que compré. Todas las especificaciones de la computadora. Y por supuesto después vamos a ver todo lo que podemos hacer con esta computadora. Les cuento que solamente hice tres cosas con la máquina desde que llegó. La primera fue por supuesto abrirla y cambiar lo que se conoce como el Thermal Paste del CPU. Cualquier máquina que tenga más de 5 años deberíamos cambiar esta pasta que está entre el disipador y el CPU. Algo muy fácil de hacer. También aproveché por supuesto para limpiarla por adentro de la máquina. La sopletié para sacar cualquier polvo que tenga acumulado. Pero les cuento que la máquina vino impecable por fuera y por dentro. Muy bien cuidada esta máquina. Le dejé muy buen feedback al vendedor. Muy contento. La segunda cosa que hice con la máquina fue actualizar el BIOS. El BIOS es básicamente el programa interno que tiene el motherboard que maneja todos los dispositivos. Le hice un upgrade de BIOS. Nunca está de más. Tenía la versión anterior a la última disponible. Les voy a dejar un link en la descripción del archivo que utilicé. Y tercero y por último. Instalé un disco rígido. La máquina vino sin disco duro. Y instalé Windows 10. Les cuento que usé un disco rígido que tenía tirado por ahí de 40 GB. Muy muy pequeño. Ya les diría prehistórico para esta altura de la historia de la computación. Pero es un disco SATA. Lo pude conectar perfectamente a la máquina. Pude instalar Windows 10 sin ningún problema. Y logré instalar un montón de software. No van a poder creer todo lo que metí en este disco y todo lo que podemos hacer con esta máquina. Por supuesto que en el futuro le vamos a estar haciendo upgrades a esta máquina. Eso es lo bueno de comprar una computadora. Que podemos hacer un montón de expansión a esa computadora. Así que vamos a estar en un futuro haciéndole upgrades en nuestro dominguero. Así que si no te suscribiste aún. Suscribite. Dale click a la campanita que te avisa cuando sale un nuevo video. Y si me querés dejar un like. Dejame un like. Que ayuda a que más gente pueda ver estos videos. Ahora sí vamos a ver en detalle en Ebay qué es lo que compré. Les voy a mostrar las especificaciones. Todo lo que trajo la máquina. Y luego sí la vamos a ir a ver en acción. Seguime. Bueno, tenemos entonces en pantalla la venta de Ebay. Como les dije pagué 40 euros por esta máquina. Es de la marca HP. El modelo Compact 8100 Elite. El modelo SFF. Small Form Factor. Es decir, es la versión más pequeña de esta máquina. Porque hay una versión con un gabinete más grande. Tiene un procesador Intel i5 de primera generación. De 3.3 GHz. Y vino con 4 GB de RAM. Con RAM estamos un poquito justos para Windows 10. Pero igualmente todo funciona perfectamente. Vamos entonces a encender la máquina. Bueno, la máquina ya agúteó. Vamos a loguearnos. Les cuento rapidito que como la tengo configurada es con un monitor de 24 pulgadas conectado por VGA. Estoy utilizando un teclado que tiene touchpad integrado de Logitech. Inalámbrico. Muy cómodo. Le dejo los links en la descripción. Y para lo que es conexión de red estoy usando un adaptador USB Wi-Fi. También muy bueno. Les dejo todos los ítems en la descripción. Vamos a repasar entonces un poco los detalles de esta máquina. Les quiero mostrar que el cuello de botella para el performance en este momento es el disco. Fíjense que el disco lo tenemos clavado en 100% por todos los subprocesos que Windows está haciendo de fondo. Así que esta máquina mejoraría mucho con un disco sólido. Con este disco mecánico estamos realmente muy muy limitados. Con respecto a los detalles del sistema tenemos un CPU con 4 procesadores lógicos. Habíamos visto que era un i5-650 en este momento a 3.20 GHz. Tenemos 4 GB de RAM. Fíjense que ya casi la mitad de RAM está siendo utilizada en Windows. Tenemos como dije el disco rígido clavado al 100%. Este es nuestro gran problema en este momento con este disco mecánico. Y la interfaz Wi-Fi que todavía no está haciendo mucho. Como les dije este disco mecánico es de 40 GB y tenemos ya utilizado 32 GB con todo lo que instalé en esta máquina. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, como vieron, esta máquina de 40€ es completamente capaz de correr juegos de Steam hasta aproximadamente el 2010 y varios emuladores. Vimos MAME, vimos Nintendo, Super Nintendo, Sega Genesis, Nintendo 64, Playstation 1 y Playstation 2. Así que realmente por 40€ no le podemos pedir más a esta máquina. Pero nos quedaría ver lo que sería un poco de multimedia y productividad. Arranquemos con productividad, entonces con LibreOffice. LibreOffice es una alternativa gratuita al Microsoft Office, muy pero muy buena. Podemos hacer documentos, podemos hacer planillas de cálculo, podemos hacer presentaciones. Les quiero mostrar que funciona perfectamente en este hardware, no hay ningún problema. Así que pueden usar una máquina de este tipo para trabajar en todo lo que es productividad con documentos. Ningún problema. Y por último vamos a ver lo que es multimedia con Kodi. Con Kodi básicamente convertimos la máquina en un Media Center. Podemos reproducir cualquier tipo de archivo de audio o de video. Y también podemos hacer uso de la lectora de CD-DVD que trajo la máquina, ya que mucha gente por ahí tiene DVDs. Vamos a arrancar entonces con un CD de audio. Le voy a mostrar que podemos reproducir audio muy fácilmente. Kodi detectó aquí que incentramos un disco de audio, un audio CD. Le podemos dar play sin ningún problema. Llegamos entonces con un DVD. En este caso es un DVD de música. Pero pueden ustedes, por supuesto, mirar películas sin ningún problema en este setup. Y fíjense que arrancó el disco sin ningún problema este DVD de Bob Marley. Bueno amigos, hasta acá este dominguero. Espero que les haya gustado. Hoy algo muy diferente. Generalmente les hablo del setup de mi Mac Mini. Un setup en el que llevo gastados unos 2.000€. Así que hoy me fui al otro extremo y les muestro lo que podemos hacer con una máquina de 40€. Recordá que podés escuchar toda mi música online. Te dejo los links en la descripción. Y si te gusta leer, podés leer mi novela gratis si sos usuario de Apple. Todos los links en la descripción. Con esto dicho, les deseo un gran domingo. Cuídense mucho y recuerden, si a ustedes les va bien, a mí me va bien. Chau. Chau. Chau.